¿Por qué estamos con la coordinación de movimientos y demás? Porque hoy nos visita Melina Conde y ella es la encargada del área de prensa de la elección Reina Provincial. Señores, sí, ya hay fecha, ya hay lugar. ¿Y para qué estamos acá? ¿Para qué le invitamos a Melina? Porque está abierta la convocatoria para que ustedes puedan participar del casting de lo que va a ser el espectáculo que están previendo de Belente Autárquico para este evento particular que justo agarra la mitad de la semana de los estudiantes. Claro. Melina, después de toda esta presentación, nos fue el día. Qué buena presentación, gracias chicos. Sí, los veo bailar. No hace falta todavía aceite, pero... Ah, porque bailamos. Pero, paso a mi, bailamos. Ritmo de cumbia, los veo que vienen bastante bien con el pasito ese de costado. Ah, sí, sí, sí. Es más, el otro día, porque acá invitábamos a los 15 y yo contaba que cuando era chico en Ledesma me colaba a los 15 y entraba hasta a bailar el vals y yo tengo una cosa con el tema de la cumbia. Hago el paso hasta cuando bailo el vals de la cumbia. Totalmente. Me lo tengo que sacar un poco. Lo llevas, lo llevas al pasito. Claro, o sea, pero hay que sacárselo también, hay que adquirir otros conocimientos también. Bueno, te podemos esperar entonces mañana viernes y el sábado para que los coach te enseñen un par de pasitos también. Está bueno. ¿Cómo viene la comportamiento? Por ejemplo, ¿favorecería para un casting de este estilo? De árbol. Así. De árbol. Son medio altos. Son medio altos. Por ejemplo, pero tiene ritmo. Tiene ritmo, eso es importante. Está muy bien. Para un partener sirve. Totalmente. Claro. Muy bien. Mira, contanos cómo viene la convocatoria. ¿Cuándo va a ser la convocatoria para los chicos? Les cuento, chicos, mañana viernes, mañana viernes 13, la convocatoria va a ser de 5 de la tarde a 8 de la noche, el sábado va a ser de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Estudiantes del nivel secundario nada más. Bien. Ah, bien. Nivel secundario para lo que es elección provincial. ¿Dónde tienen que acercarse? Al ente autárquico, Patricia es Argentina, 644. Van a ir con el documento, se inscriben en el momento, no hace falta este año de coreografía previa, van los chicos e improvisan porque en realidad lo que se está buscando es la actitud y la energía que tengan. Así que bueno, lo que les salga del cuerpo, van a estar los coaches para ayudarlos, para guiarlos en algunas cosas que necesiten. ¿Cuántas personas se están observando? Más o menos siempre sirve aclarar que es la directora artística, utiliza. Necesita entre 100 y 120 chicos para lo que es este show, así que bueno, bastante cantidad de gente, ¿no? Bien. Melina, la gente que quiera acercarse, los estudiantes que quieran acercarse, ¿tienen que contar con alguna preparación previa en cuanto a lo que es ritmo, coreografía, digamos, puesta en escena? Absolutamente nada. Este año se sacó la coreografía que siempre veían y que se ponían nerviosos, algún pasito que no les salía. Este año van los chicos, actitud, energía, que es la premisa que se necesita, y a bailar y a, bueno, van a ser evaluados obviamente, pero mucho más relajado este año. ¿Puedo llevar un tema que me guste a mí como para sentirme más cómoda? Se puede llevar algo preparado, pero no es la premisa, digamos. Exactamente, pero pueden llevar también, ya si saben algún pasito, si tienen alguna coreo pequeña, no hay ningún problema. La convocatoria es para estudiantes de Capital y también del interior? Del interior. Lo que nos interesa muchísimo es que participen los chicos de la zona de Los Periscos, el Carmen, San Antonio, ya que va a ser en San Antonio. Bueno, que vayan las familias, que disfruten ese momento tan lindo de ver a sus hijos en un espectáculo gigante como es la fiesta provincial, ¿no? Melina, más o menos, ¿cuánta cantidad de chicos generalmente van a este casting para ser parte de la elección provincial? Vos sabés que nos sorprenden todos los años, todos los años son más chicos y más chicos. Hay chicos que empiezan desde primer año y todos los años van y se presentan y bueno, casi siempre son más de 500 chicos. Así que bueno, un arduo trabajo, ¿no? Para los coaches y la directora. Recién cuando dabas los horarios, tienen una franca de horario muy amplia, ¿no? Pues me imagino por la gran convocatoria. Ahora, ¿esta convocatoria, este casting, tiene instancias de evaluación o cómo...? Una sola instancia, llegan en el momento, se los evalúa y a la semana siguiente ya tienen los resultados. Ah, eso te iba a preguntar. La semana siguiente ya tienen los resultados. Ya están. Voy, me presento al casting, ¿tengo una única posibilidad o si me pongo nerviosa me dan una chance más para volver a bailar? Vos sabés que la mayoría de las veces los chicos no se ponen nerviosos porque son bien guiados por los coaches. Bueno, hay una buena energía realmente, ¿no? Se ríen, se divierten. Nos pasó un par de veces que los chicos sí se ponen nerviosos y nos piden si pueden volver a la hora. Entonces practican abajo con los coaches, vuelven y vuelven ya con energía renovada. Si, en el mismo momento igual se se reacomoda. Si por ahí no tengo espíritu individual, ¿me puedo presentar con mi mejor amiga, con un grupo de compañeros? Totalmente, sí, 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 sí. Se los va a evaluar individualmente pero se pueden presentar en grupo porque por ahí sienten como que están un poquito... Más confianza en grupo. Melina, si se puede adelantar o se puede comentar un poquito, ya se está armando, imagino, el espectáculo para la elección Reina Provincial. Dijiste San Antonio, ¿cuándo? San Antonio, 25 de septiembre. Esta elección va a ser dirigida por Silvia Clark, bueno, ya la hizo en el 2016, a la elección provincial y a la elección nacional. Así que bueno, con una gran experiencia y sobre todo que Silvia se destaca por lo que es escenografía y lo que es el show, así que bueno. ¿Se puede adelantar un poquitito, así, chiquitito? Me dijeron, yo también siempre quiero como adelantar cosas, le digo, por favor, Silvia, déjame que diga algo, decirle que es sorpresa. Ah, bueno. No, no se puede adelantar, ¿qué va a ser? Hay que esperar hasta... Sí, no, bueno, ya adelantamos que va a ser el 25 de septiembre, claro. En San Antonio. En San Antonio. Sí, por lo menos es una primicia y es algo que ya vamos sabiendo. Igual vamos a ver si nos colamos ahí en el casting, en una de esas, robamos alguna idea, sacamos una pista. Silvia, si me ves por ahí, no te me... No, 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 vamos a ver qué pasitos hace aparte del de... No, aparte del de cumbia, no, hay que inventar algo más. ¿Eh? Sí. Bueno. Les quería contar también que en San Antonio, bueno, gracias a lo que es la nueva gestión, lo que va a ser el predio está quedando precioso. Va a haber lugar para estacionar, un buen lugar para entrar y salir. ¿En qué parte va a estar ubicado de San Antonio? Va a ser en el predio municipal. Bien. Donde se hacen ya casi todos los festivales, así que bueno, muy lindo lugar para disfrutar de esta fiesta y un lugar donde nunca se realizó, ¿no? Así que bueno, dándole la oportunidad del ente autárquico también a todas las localidades. Está bueno eso. Bueno, ¿te estás preparando para bailar o qué? Ya pensé que ibas a ir a bailar. Están practicando, ya salen. Estoy tomando coraje. Con Melina. Actitud. Melina, recordanos entonces, ¿cuándo va a ser el casting y a qué hora tienen que ir los chicos? Viernes 13. Sí. Sí, de 5 de la tarde a 8 de la noche. El sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Bueno, muy bien. ¿Los padres que quieran acompañar a los más chicos, vale llevar camaritas y esas cosas? ¿O tiene que ser consejo? ¿Vos sabés que la mayoría de las veces tratamos de que entren solos porque se ponen un poquito nerviosos con los papás? Bien. La gente que quiere por ahí, se olvida la hora, se olvida el lugar o demás, ¿puede entrar al Facebook y contactarse con ustedes? Facebook, página oficial, todo lo que sea del ente, que tienen millones de maneras de comunicarse. O directamente en el ente autárquico, preguntan y están ahí las chicas para ayudar, ¿no? Bueno, Melina, muchísimas gracias por habernos acompañado, por esta información, por haberlo dado a la provincia que se hace en San Antonio, que se hace el 25, estoy hablando de la edición provincial, por supuesto. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el casting y vamos a esperar, muy atentos. Sí, yo te veo muy entusiasmado con el casting, pero Melina dijo que es solo estudiantes. Ah, bueno. Yo soy estudiante todavía, universitario. Sí, pero es secundario. Podemos hacer una excepción, podemos hacer una excepción. ¿Ves? Por vos nomás. ¿Quieres verme? Tengo la posibilidad. ¿Quieres verme, dijo? ¿Quién? ¿Qué se dijo? ¿Quieres verme bailar? A mí en realidad me gustaría verlos a los dos bailar. Ahí está. Y bueno, podemos un pasito. Vamos a improvisar algo. Melina, un pasito. Un pasito, un pasito. Yo soy la jueza. Ah, no, pero digo los tres, no los dos. ¿Podemos improvisar algo al aire? ¿El sonidista nos acompaña? ¿Qué querés bailar? Dame tu cosita, dice que te sale bien. No, no, pará. Lo que salga el sonidista, a ver lo que tira el sonidista, nos paramos y nos vamos a la pausa, sí. Bueno, Melina, te invitamos entonces. Muchas gracias, Ana. Un minuto, un minuto, dale. Vamos a improvisar, ojo, ¿eh? No, esto no estaba previsto, nunca lo armamos. Yo soy profesora de yoga, así que bueno. Ah, bueno. Algo de movilidad tengo, pero de... Yo con la elongación, Melina, estoy complicado. A ver qué sale. No, dame tu cosita, no. Porque yo directamente me pongo así y no. Ahí va, mirá, pero cumbia. Bueno, pero ¿y cómo se va? ¿Estás complicada o cumbia? Un pasito. Aunque sea... A mí me gusta tu pasito, yo te sigo a vos. ¿Cuál? El que hace ese. Ahí. Ajá. Ese. Para, vos sabés que cuando íbamos a bailar en Ayer Libertador, movíamos un poquito así. Ajá, mirá. Así. ¿Eh? Ajá. Movíamos un poquito, ¿eh? Ahí, ahí. Ya entró, ¿eh? Ya te ha por jurado entró. Ya, por la actitud, ¿y cómo es el pasito? Actitud y energía. ¿Cómo era? Y bueno, pero ahí, ahí. Actitud y energía, muy bien. No, teniendo un poquito la... No, de actitud y de energía tenemos. Listo. Actitud y energía que era la premisa. Está bueno. Están convocados, chicos. Vamos, todos. Así nos vamos, entonces. Bailando un poco de cumbia con Melina, que nos acompañó esta mañana. Melina Conte, encargada del área de prensa de la elección Reina Provincial. Nada más ni nada menos. ¿Nos vamos a la pausa? Dale. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.